Lo que le presento es lo que justo está dando a conocer Laida Sanzores desde Campeche. Son mensajes de WhatsApp y los está leyendo una voz dramatizando las conversaciones. Apoyo y tu respaldo, y tendrás mi gratitud y mi amistad siempre. Segundo, el tema creo que es importante que quede claro como cosa tuya, para que no vaya a pensar que yo estoy presionando o haciendo algo indebido, ¿ok? Es lo que conviene, convocar a la unidad, más en estos tiempos tan difíciles, y donde ella, con su apoyo, con su respaldo, resolverá un tema que a la larga será bueno para todos, principalmente para un acuerdo político entre tú y un servidor y el gobierno federal. En tiempos tan complicados que se van a vivir, necesitamos estar más unidos que nunca. Muchas gracias por tu apoyo, nunca lo voy a olvidar. Y gracias por estar pendiente, y cuídate, cuida tu salud. Estate atento, pero cuídate hermano, porque está complicada la cosa. Cuídate. Hola amigo, Reforma está husmeando, y parece que de peritajes que estaban revisando el asunto, filtraron algo. Me dijo Santiago. Te lo aprecio mi querido amigo, pero te lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. El enemigo en común es la derecha. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Sabes que te aprecio y te mando un abrazo fuerte, pero vienen tiempos muy complicados para el país, y hay que construir para adelante. A ver si pronto nos vemos, abrazo fuerte, y te lo agradezco mucho. Ya me han llegado varios periodistas con eso. Obviamente en cualquier momento lo van a querer filtrar. Abrazo. Te mando algunos mensajes, solo para ti. Te agradezco mucho hermano, pero ya sabes, por tardarnos en resolver estos temas, empiezan a pasar estas cosas. Y muy agradecido contigo, ahí vamos hermano. Gracias. ¿Quién las filtra? Extrememos precauciones, pero tengamos cuidado, ¿ok? Mensaje reenviado. Hola, buenas noches. Me informó Santiago que al parecer Reforma o El Universal, traen datos sobre las cuentas de Alejandro Moreno. Me dice que son datos que él me envió con motivo de la carpeta de investigación que yo tengo. Te lo comento solo para que sepas, ¿sí? Claro, por supuesto, por lo comentado. Santiago me manda mensaje preocupado. Tiene ahí más de un mes. En este momento está en el área de peritajes. Mi idea. Yo no tengo la carpeta en mi área. ¿Quién las filtra? Extrememos precauciones, pero tengamos cuidado, ¿ok? Quedamos que en la tierra va hombre. Y no hay alianza. Por favor. Me impresiona tu falta de palabra conmigo. Es lamentable. Me duele tu engaño. Podría esperarlo de cualquiera. Menos de ti. Lamento mucho que pienses eso. Lo importante es lograr el objetivo. Simplemente teníamos que cumplir el género. Y eran los costos de poder armar la coalición al final. Lo que importa es el resultado. Y vas a ganar tu tierra, tiempo al tiempo. Ningún engaño. No había opción para cumplirle con el género. Pero lo que te interesa se logrará, que es ganar. Abrazo. Mi querido amigo, me ha comentado nuestro mutuo compadre del tema de hoy. Me transmitió tu mensaje. Te lo aprecio y te lo valoro. Yo estoy en acuerdos y compromisos construyendo ahí. Creo firmemente que se pueden construir mejores acuerdos. Y avanzar en lo que te interesa a ti. Y es lo que me interesa a mí. Yo estoy haciendo lo que me toca. A ver si pronto nos echamos una buena platicada en corto. Afinamos temas. Y al final del día nosotros vamos a ver siempre para adelante. Y como construimos acuerdos y consensos, estoy puesto y listo y agradecido. Bien, pues es en directo lo que está presentando Laida Sanzores. Así, rugió o no rugió el jaguar. Ya veremos, ya veremos qué responde Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. Es una conversación que según Laida Sanzores, según su investigación o el espionaje que se comete en Campeche, pues tiene que ver con Ricardo Monreal y con Alito Moreno, el presidente nacional del PRI. Una conversación ahí en la que están hablando de posible información que se habría filtrado y se están poniendo ahí de acuerdo en cuanto a un candidato, que si hay o no hay alianza. En fin, habrá que ver de cuándo es esa conversación, a cuándo se les atribuye a ambos. Y por supuesto las reacciones tanto de Alejandro Moreno como de Ricardo Monreal. Estaremos atentos a ellas. ¡Gracias!